Pueblo, ten tantita dignidad, estás haciendo el puto ridículo, viejo loco. En el caso de Ortega y Maduro pueden irse despidiendo de sus aliados del Salvador. El conocido youtuber Luisito Comunica se pronunció sobre el reciente enfrentamiento entre Nicolás Maduro y el empresario tecnológico Elon Musk. Las duras críticas de Luisito Comunica hacia el dictador venezolano se expresaron a través de su cuenta de Instagram. En sus comentarios afirmó, pinche payaso iletrado, no sabe ni pronunciarlo y le está diciendo que vayan a pelear, que viejo tan ridículo. No mames diciéndole a Elon Musk que ni siquiera sabe pronunciarlo el pinche iletrado, Elon Musk, el pinche iletrado diciéndole que vayan a pelear, o sea, es que qué puto viejo tan ridículo, o sea, estás no solamente afectando a tu pueblo, ten tantita dignidad, estás haciendo el puto ridículo. Viejo loco, gente muriéndose en la calle y tú ahí hablando de vamos a pelear Elon Musk. Ay no, qué puto oso güey, qué pinche viejo tan perramente ridículo, estoy enojadísimo. Estas declaraciones surgieron en respuesta a las palabras de Maduro, quien en ocasiones anteriores había dicho en conferencia que quien se mete con él se seca, al igual que quien se mete con Venezuela. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darnos pues, donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Estas afirmaciones no solo han sido criticadas por Luisito Comunica, sino también por la comunidad internacional. No tenemos miedo, no tenemos miedo. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Se va a terminar ese modelo empobrecedor. Porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando. No bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Nicolás Maduro, en un discurso frente a sus seguidores, llamó a Milei traidor a la patria. Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantas un round. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido. ¿Ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Javier Milei, presidente de Argentina, no reconoció el triunfo de Maduro en Venezuela. Aseguró que los insultos del dictador Maduro para mí son halagos. Ante estas tensiones, el gobierno de Venezuela exigió la salida inmediata del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay de su país. Manuel Adorni, vocero presidencial de Argentina, ratificó la postura de la Casa Rosada de desconocer el resultado de las elecciones en Venezuela, y replicó los insultos de Maduro hacia Milei. Que efectivamente, si el resultado fue el que el dictador Maduro plantea, que muestren las pruebas que básicamente son las actas, que por alguna razón no las quieren, no las pueden, no sé, no las tienen, no sé qué pasa, pero no entendemos bien qué pasa, porque la verdad es que todo esto se solucionaría mostrando las pruebas de las actas, que son las actas de votación. Así que, por el contrario, estamos satisfechos desde nuestra postura en que muchos países se han adherido a repudiar o a cuestionar lo que ha pasado en Venezuela con el dictador Maduro. El dictador Maduro, que dicho sea de paso, ha insultado de una manera no solo inapropiada, sino inaceptable a nuestro Presidente de la Nación. Así que además, como argentinos, o yo como argentino, o nuestro Presidente como argentino, estamos profundamente ofendidos, no dolidos, porque digamos, algo que venga de un dictador no te duele, pero nos pareció una imbecilidad viniendo de un imbécil. Pero más allá de eso, creo que por suerte la región está entendiendo o ha entendido o ha entendido que una dictadura como la de Venezuela no se puede permitir. Comenta y síguenos en Mágico TV.